A partir de una iniciativa, que como ya todos sabemos, fue presentada por el Partido Acción Nacional ante la 63 legislatura del Estado. Y decimos que el tema se introdujo de manera artificiosa, porque al momento de ser presentada el pasado 10 de junio, la iniciativa panista apenas y tuvo hueco. Nadie tomó muy en serio la idea de que el próximo gobernador de Veracruz ejerciera el poder por apenas 24 meses. La propuesta de acción racional, de la cual parte todo, insisto, en su artículo tercero transitorio, establece que, con la finalidad de homologar la celebración de las elecciones locales a las federales a partir del año 2018 por única vez, se establecen los siguientes periodos de ejercicio constitucional. Los diputados que resulten electos en la jornada electoral a realizarse el primer domingo del mes de junio del año 2016, iniciarán su encargo el día 5 de noviembre de 2016 y concluirán sus funciones el 4 de noviembre de 2018 Dichos diputados podrán ser reelectos en términos de esta reforma. 2. El gobernador que resulte electo en la jornada electoral a realizarse el primer domingo del mes de junio de 2016 iniciará su función el 1 de diciembre de 2016 y concluirá el 30 de noviembre de 2018. 3. Los integrantes de los ayuntamientos que resulten electos en la jornada electoral a realizarse el primer domingo del mes de junio de 2017, porque hay que recordar que los alcaldes actuales duran 4 años, durarán en su encargo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo 2018. Dichos integrantes podrán ser reelectos en términos de la presente reforma. Esto es lo que establece textualmente la reforma presentada por Acción Nacional. De aquí es donde ha partido todo el debate. Entonces son gubernatura y diputaciones de dos años, ayuntamientos de apenas uno. Según esto, con la finalidad de homologar todas las elecciones locales del Estado con la federal, en la que se renueve la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. ¿Con qué fin? ¿Qué beneficios puede tener dicha homologación? Según sus defensores, grandes ahorros económicos al evitarse procesos electorales prácticamente cada año. Ahorros que nunca han quedado claros y que más bien parecen una blandenga justificación ante las críticas por los efectos desfavorables para el desarrollo del Estado que conllevaría esta reforma. Pero como ya se dijo, el planteamiento parista estaba en calidad de presentado ante el Congreso del Estado, sin que pasara nada con él, incluso cuando se le preguntó su opinión sobre el mismo a actores políticos como el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa, lo desestimaron, aduciendo y con razón que la reforma político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión en ningún momento dispone la homologación de todas las elecciones estatales con las federales. Y en efecto, la reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 116, inciso 4, fracción A. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los estados que las jornadas electorales se celebren en el mismo año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligadas por esta última disposición. A su vez, la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituye al COFIPE, establece en su artículo 25, fracción 1, que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, miembros de las legislaturas locales, integrantes de los ayuntamientos en los estados de la República, así como jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa, y titulares de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda. La fracción tercera del mismo artículo dice textualmente, la legislación local definirá, conforme la Constitución, la periodicidad de cada elección, los plazos para convocar a elecciones extraordinarias en caso de la anulación de una elección, y los mecanismos para ocupar las vacantes que se produzcan en la legislatura local. En ningún lado de la nueva legislación federal, a menos que a mí se me haya pasado y me corrigan, pero yo no encontré que se ordenara la homologación de todas las elecciones como se ha querido hacer creer. Se trata pues de un mito, y ese parecía que sería su destino hasta que algo pasó, y de repente, de manera insólita, la propuesta panista empezó a obtener consenso de parte de los actores políticos empresariales tradicionalmente identificados con el oficialismo estatal. Líderes de cámaras, dirigentes de barras de abogados, y hasta pseudolíderes religiosos se agolparon. Y celebrar con los integrantes de la mesa que podemos dar paso con una actividad fundamental para el desarrollo del Estado, considero que el foro tendrá en lo sucesivo una serie de actividades a las cuales obviamente estamos invitándoles, no solamente como espectadores, sino también como protagonistas. Yo preparé algunas líneas sobre el tema, que voy a continuación a leer. Reforma o contrarreforma electoral en Veracruz, ese es nuestro tema. Sin lugar a dudas, la entidad requiere modificar y actualizar su marco jurídico en materia electoral. Fundamentalmente se requieren reglas que incrementen la participación de la población en sus procesos selectivos y que como resultado de esa participación se cuente con autoridades y representantes populares que tengan el reconocimiento precisamente por emanar de procesos democráticos. A este tiempo es importante lo que determinen los tribunales y órganos electorales en cuanto al resultado de las contiendas, como también es de suma importancia los niveles de representación logrados por los contendientes. Señalo esto para llamar la atención sobre un fenómeno cada vez más presente en los procesos electorales del Estado, y es el alejamiento de los ciudadanos de las urnas. Un dato que debe preocupar a partidos políticos, autoridades electorales y gobernantes es lo ocurrido en la elección del año pasado, donde se tuvo que en la elección de diputados apenas participó el 42.79% de los electores, mientras que en la de presidentes municipales se logró escasamente un 48% de participación ciudadana. Es decir, que apenas 4 de cada 10 ciudadanos con posibilidad de votar lo hicieron en la elección de diputados. En consecuencia, y lo pongo con mayúsculas, nuestros actuales diputados no fueron votados por el 60% restante. Y en el caso de los ayuntamientos, menos del 50% tuvo interés en acudir a ejercer su derecho de votar. El resto no encontró motivación en elegir a sus autoridades, a las cuales se supone que son las más cercanas y las que despiertan mayor concurrencia durante su gestión. Me refería a las autoridades municipales. Adecuación, armonización o actualización de la ley electoral no debe ser motivo para legislar sobre las rodillas, como pareciera ser la intención, o dirigir o intentar mecanismos, si bien legales, una vez que se establecen en los códigos, bajo los procedimientos establecidos, adquieren el rango de legalidad, pero no adquieren el rango democrático y que con esto se cancelen oportunidades de participación política. El contexto social y político en Veracruz debe ser el primer escenario a considerar para sugerir el conjunto de reformas en materia electoral que requiere la entidad. Como en otros casos, la sola oportunidad de reforma abre dos posibilidades, dependiendo de la visión de Estado que tengan quienes la promueven. El primer camino es el remiendo, torcer la interpretación de los cambios y su resultado será mantener la desconfianza en autoridades y procesos electorales y que con ello redundará en una debilidad institucional. La otra ruta es seguir un camino de amplio consenso, de apertura y donde se adopten figuras que permitan una sana convivencia entre actores sociales y políticos y se potencie la solución de conflictos en tanto que se cuenta con mayores respaldos y con capacidad de convocatoria. Cuando una autoridad, un órgano de gobierno, no goza del consenso ciudadano, emana de procesos de poca participación, escasamente puede convocar a resolver problemas a los actores sociales, económicos, productivos, sociales y por supuesto a los mismos actores políticos. Así de sencillo es esto y solo hay dos caminos, reforma o contrarreforma. No podemos obviar que en Veracruz los procesos electorales se han caracterizado por la actuación imparcial de los poderes del Estado que influyen sobre las decisiones de órganos electorales y tribunales. Influyen incluso hasta en las decisiones de los partidos y contendientes. Por ello, superar esta situación para dar paso a una reforma de largo alcance supondría, entre otras cosas. Y me quiero referir de manera muy específica a las sanciones. Es un gusto ver a amigos con los que hemos coincidido a lo largo de los años, particularmente porque la invitación se hizo a través de las redes sociales y este es un nuevo fenómeno de la socialización que tenemos hoy para hacer política y esto da mucho gusto porque efectivamente se está avanzando en ese tema. Yo partiría de un especialista que es Dieter Nollen, un especialista índices de inseguridad expuestos en el Sistema Nacional para la seguridad pública evidencian que el aumento de los secuestros y de los homicidios en Veracruz al menos de los primeros es en un 80% del año pasado a este en el territorio veracruzano. ¿Qué decir de la pobreza? ¿Qué decir del desempleo? ¿Qué decir también de la altísima corrupción que hay en este gobierno? Ahí está FAED, ahí está Filament, ahí está el túnel surgido y en este gobierno se premian a este tipo de funcionarios haciendo los delegados o solamente se les destituye porque han faltado a la confianza. es un nuevo argumento que se tiene hoy en Veracruz. Bueno, la segunda parte de esto es el mapa de navegación que tuvo la reforma. El Senado de la República envía en diciembre pasado al Congreso local la reforma y pasa a la congeladora legislativa. Tuvieron que pasar siete meses para que la primera iniciativa fuera un código electoral reformado que cuando ustedes lo leen no solamente carece de técnica legislativa sino que tiene gravísimos errores no entendieron el financiamiento público en el artículo 2 habla del Instituto Electoral Veracruzano como Mariana bien dice se debe llamar organismo público total así en el artículo 30 es decir el corte que hicieron del mismo código está mal también no solamente hay un pésimo diseño que es de los partidos políticos locales tampoco se crea la misma legislación anterior esta legislación posibilita que se hagan partidos políticos a lo local en dos vertientes en lo municipal y en lo distrital y en lo distrital ni siquiera aparece en la propuesta enviada al Congreso del Estado sigue hablando de alcaldes de cuatro años como esta obsesión gubernamental solamente Coahuila y Veracruz tienen alcaldes de cuatro años como parte del atraso político frente a lo aprobado que es la reelección la reelección en cuatro ocasiones de manera consecutiva para los diputados locales y federales una para senadores y una para alcaldes y pues simple y sencillamente un poco lo que ya decía Juan Bergel la mayoría mecánica del PRI más sus satélites que es el partido verde y el PANAL son 36 de los 50 diputados que tenemos en Veracruz no quiero contar el AVE que ni siquiera cuenta el partido de acción nacional en defensa de parte de lo que dijo mi amigo Aurelio sobre todo en enero se presentaron tres iniciaturas de ley de reforma a la constitución bajar la sobre representación del 16 al 8% legislar sobre la reelección de diputados locales y alcaldes y si modificar en diciembre solamente el congreso para que fuera de dos años porque como bien lo leyó y lo entendió a la perfección Aurelio solamente basta una elección que se tiene que homologar con la reforma nacional político nacional siendo así entonces se perdieron siete meses valiosos el periodo ordinario el primero es de noviembre a enero y el segundo es el que está viviendo hoy el congreso de mayo a julio y efectivamente como decía también Mariana la única ley que se debe reformar es la ley general de partidos políticos que en su transitorio noveno afirma que se debe de reformar antes del 30 de junio de 2014 lo que apuntaba Mariana de las 18 elecciones en 7 el próximo año se eligen gobernadores ya hay un cambio en Puebla fue el primer estado va a tener un gobernador de un año ocho meses pero hoy tiene alcaldes y diputados de cuatro años ocho meses igual entonces este empate se tiene que dar en este sentido si yo sigo partiendo de Viter Nole entonces el contexto importa pero como diría Norberto Bobio bajo que principios se debe realizar esta reforma constitucional si bien preservar los intereses de un solo grupo entonces viene siendo una reforma transeccional el mismo grupo ha gobernado 10 años y empieza a gobernar 14 años este es el cuid del asunto y yo no creo que el adversario sea Miguel Ángel y Linares el adversario es el gobierno federal y hay procesos de encarcelamiento contra exgobernadores de Tabasco de Aguascalientes de Coahuila entonces en este nuevo o la segunda alternancia como se les denomina estos exgobernadores que han militado en el PRI están siendo juzgados y este es efectivamente el mayor temor como decía tanto Aurelio como Juan Berger y ¿cuál es la propuesta más razonable? ya tuvimos un congreso de dos años en 1998 en el año 2000 podemos volver a tener un mismo congreso de 2016 a 2018 con el incentivo para esos diputados para que se puedan reelegir hasta el año 2027 en caso de que permanezcan en ese sentido y por supuesto lo que más apostaría es tener otro periodo de gobiernos municipales de cuatro años 2017-2021 porque se tiene que homogenizar en la parte federal y después de 2021 reconstruir tres años una sola reelección de alcaldes y en el caso del gobernador pues no importa si son cinco años más allá de que no se haga obra pública que eso es parte y el federalismo se está entrampando como lo conocimos a partir del próximo año no va a haber los 21 mil millones de pesos que tenía Veracruz para FAEP para el tema educativo se comprarán en el sistema de